buenas a todos aquí estamos un nuevo vídeo más para mi canal y como habéis visto el título hay un problema vale pues que esto no es un vídeo de nada de gameplay vale es un vídeo corto hay un problema pues que mi micro se ha roto vale entonces hasta que no me compre otro los directos y vídeos directos como hace una votación y ganaron los vídeos directos en vez de estos vídeos pues entonces van a ser sin micro vale es un problema o si se ha roto el micro algo bueno y pues ahora subiré un vídeo con el ipad de lo más raro de blacos 3 o sea fotos blacos 3 capturas y espero que os haya gustado el vídeo no sé qué ha pasado así que espero que os haya gustado espero que os haya gustado y adiós